Los chicos son el futuro del fútbol argentino, por eso desde la Liga Profesional le damos mucha difusión y queremos que participen ellos también en esta conferencia. Por eso, como saben, ayer se disputó el Clásico aquí en Rosario. Neuls ganó 2 a 1 y por eso quiero invitar a Nazareno Funes y a Julián Aquino, autores de los goles del 2 a 1 para Neuls, que se sienten, que acompañen. Y si quieren hacer algunas preguntas por el partido, ahí lo tienen disponible a Juan para pedirle el micrófono. Bueno, acá Hernán Cabrera del ET8, tanto para Naza como para Julián. Las sensaciones no solamente de convertir en un Clásico de esta magnitud, sino también de lo que fue la victoria sobre el final con el gol de Nazareno. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. La verdad que las sensaciones son hermosas, es algo inexplicable. A mí ya me había tocado convertir, pero hacerlo de local y para darle el triunfo fue algo hermoso. Buenas tardes a todos. Bueno, nada, también hacer un gol es algo muy lindo y más en un Clásico. La verdad que estamos muy contentos y bueno, vamos a seguir por este camino. Hola, Nazareno, ¿cómo te va? De New World Mundial para Radio Uruguay. Bueno, ayer te tocó convertir, estuviste un poco relegado en la primera edición, pero a causa de doble creo que lo pones en aprieto al entrenador. Mi pregunta es si sabés si el jueves vas a tener la chance de estar en el banco suplente en el partido de primera edición, el Clásico Rosarino. Bueno, la verdad que estoy pendiente de eso, todavía no dieron la citación, no dieron los concentrados, pero bueno, uno trata del lugar donde le toca tratar de hacerlo de la mejor manera para poder estar a disposición del técnico. Bueno, para Julián Aquino de Radio Uruguay Rosario, New World Mundial. Julián, recién decías las sensaciones del partido de ayer y un gol. Julián, ¿qué es personalmente a qué estás apuntando de acá a lo que se viene? Hola, ¿qué tal? Nada, lo que apunto ahora es seguir sumando minutos en reserva. Bueno, creo que todavía me falta bastante. Y bueno, de lo personal, seguir trabajando para tener alguna chance en primero. Nasa, Albiar Leprosa, ayer vi el partido y la verdad que tienen un equipo de reserva muy bueno, muy contundente adelante y definición que la primera división no la tiene y tendrán que contar con alguno de ustedes, ¿no? Y sabemos que tenemos un plantel en reserva de muchos chicos que están haciendo sus primeros partidos. No es mi caso, pero bueno, hay muchos chicos que no tienen más de 10 partidos en reserva y se siente la categoría, se siente la diferencia. Pero bueno, a través de los partidos y de los minutos se van afianzando y cada vez se va demostrando más dentro de la cancha. Hacemos una última para Julián. ¿Qué tal? Julián Maragliano para M1330, para Julián Aquino. Juli, primer año como titular en reserva y un gol en un clásico. ¿Qué te sirve como impulso para el futuro y para lo que viene? Hola, ¿qué tal? Sí, como dije recién, los primeros minutos como titular me había tocado ya entrar, pero nada, lo tomo con tranquilidad, es algo hermoso hacer un gol en un clásico y bueno, me da mucha más ganas de seguir por este camino y seguir trabajando. Gracias Julián, gracias Nazareno, muchos éxitos para lo que venga, ojalá se puedan cumplir todos sus sueños. Y por último, les pido si pueden bajar acá y se saluden para que le tomen alguna foto los colegas a los autores de los goles de la victoria de Nielsen Clásico, aquí abajo. Aquí está bien, que se abracen, una foto y ya dejamos lugar para los goles. Felicitaciones, éxitos para lo que venga y que se cumplan todos sus deseos. Esta es una manera también que tiene la Liga Profesional de darle mucho lugar y difundir el torneo de reserva. Ahora sí, pasamos a la conferencia principal y para las preguntas, quien quiera preguntarle a Pablo, le pide el micrófono a Juan, quien quiera preguntarle a Walter, le pide el micrófono a Lucas de Prensa de Central. Damos comienzo a la conferencia. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes para los dos. Bueno, para Pablo Pérez, Gonzalo Calvigioni de Estadio 3 y de Cadena 3, le quería preguntar, a dos días del Clásico, cómo lo está viviendo en esta previa. Anoche fue el banderazo, usted jugó muchos Clásicos. ¿Qué sensación pasa en estos momentos por el jugador? ¿Cómo lo está viviendo después de lo de anoche? La misma sensación de siempre, la verdad que... Primero, contento de vivir esta experiencia. Nuevamente, es hermoso la previa a un Clásico, de nervio, ansiedad y felicidad a la vez. Así que, nada, viviéndolo como se merece un partido de esta clase. Walter, ¿cómo estás? Acá, a tu izquierda, acá. Bien, estamos justo preguntando a Walter Montoya, dos en una. ¿Cómo ves el equipo de cara al jueves? ¿Y cómo estás vos de esta molestia que tuviste durante las últimas horas? Bueno, buenas tardes para todos, primero. Nada, la verdad que el equipo está muy bien. Venimos, la verdad que con Carlos y su cuerpo técnico laburando mucho. Creo que estos dos partidos anteriores mejoramos a lo que veníamos. Mejoramos como equipo, que eso es lo importante, lo que buscamos. Y nada, estamos con confianza, confiados. Así que, nada, después no me molestia, sí, salí un poquito preocupado ayer. Pero no, no fue nada, así que estoy bien. Pablo, acá. Camilo Espósito para LT3, para equipo 3. Bueno, ¿cómo te ves para este Clásico? ¿Cómo te estás preparando para este Clásico? Como todos los partidos, me preparo al 100% para estar a disposición para el entrenador. Después el entrenador tomará decisiones si estamos adentro o afuera. Pero particularmente, siempre, previa a un Clásico, lo que hay que mantener es un poco la calma. Uno se prepara todos los partidos de la misma manera, pero hay que mantener un poquito más de paciencia, más de calma y no tanto exigirse en lo físico. Así que, tenemos pocos días para el Clásico, así que, nada, tranquilo. Preparando bien el partido con los compañeros en el cual ya tuvieron la oportunidad de jugar el partido pasado y ganar. Así que, preparándolo de la misma forma. Sí, acá. Walter para Cadena 3 Rosario, estamos en vivo. ¿Qué tipo de partido le conviene a Central? ¿Qué tipo de partido imaginás? ¿Es negocio presionarlo a Newell, buscarlo, hay que esperarlo? ¿Qué te parece que es lo que hay que hacer para tener una buena tarde? Simplemente lo que venimos haciendo. Creo que, como dije anteriormente, estamos creciendo como equipo. Trabajamos mucho en la semana, según el rival que está de turno. Así que, nada, como te digo, vamos en crecimiento. Eso es lo positivo. Creo que el otro día hicimos un gran partido. Nos faltó la victoria, pero, bueno, nada, ahora estamos trabajando todos estos días, hasta el jueves. O miércoles, bueno, hasta mañana ya, es rápido esto. Así que, nada, estamos, como te digo, el equipo está bien, hemos crecido. Y nada, vamos a hacer nuestro juego, lo que nos pida Carlos. Trataremos de plasmarlo de la mejor manera ahí el jueves. Pablo, Walter, ¿cómo le va? Buen mediodía, estamos en vivo para 2 a 14 por el 3. Le voy a poner un poquito en aprieto a los dos. ¿Quién cree que llega como favorito al Clásico del jueves? No hay favorito en estos partidos. Me contesté antes. No hay favorito, este partido es aparte. Todos lo sabemos y, nada. Si uno está bien, el otro está mal, después, en los 90 minutos, cuando se mueve la pelota, los dos somos favoritos. Creo que cada uno, cada equipo sabe que puede salvar el año, después podemos tener distintos objetivos, pero uno de los primeros es ganar el Clásico. Y cuando está iniciando el torneo, lo primero que se fija es qué fecha es el Clásico. Así que no importa el favorito, solamente importa esa fecha, competir y ganar para los dos equipos. Creí que iba a contestar Walter, la misma. No, no, ya lo dijo clarito Pablo. Creo que, nada, no hay favorito acá. No importa en qué lugar viene cada uno. Los dos vamos a querer ganar, obviamente. Y, nada, la verdad que no hay favorito. Ya lo dijo todo, ya no tengo más para agregar. Estamos acá los dos buenitos y mañana nos vamos a matar. Seguro. Bueno, aprovecho entonces, Walter, para hacerte dos en una también. Venís cumpliendo una nueva función, sacando la pelota desde el fondo, asumiendo algunos riesgos que tenés, a diferencia de cuando jugás más por afuera o más adelantado. Quería saber cómo estás en la posición, si sentís que va creciendo. Y si te parece que con el planteo que hicieron el otro día, con tu independiente, un poquito más de esperar que otros que hacen de local, ¿pueden jugar este partido? ¿O te parece que tienen que arriesgar más? Bueno, la verdad que esta nueva posición, lo voy aprendiendo todos los días, aprendo algo. Carlos me está ayudando mucho y me da esa confianza de asumir algunos riesgos. Pero nada, lo importante es la confianza del jugador, en este caso. Así que, la verdad que me siento con confianza, me siento bien. También el equipo está funcionando bien, también, porque uno depende también del equipo. Así que contento en esa nueva posición, la verdad, muy cómodo me siento. Y nada, como dije recién, llegamos en otro juego, estamos preparando de la mejor manera. Sabemos dónde puede lastimar Newell, dónde podemos hacer daño. Así que, ojalá Dios quiera, el juego hagamos un gran partido. Pablo, acá, a tu derecha. ¿Cómo te sentiste en estos minutos que volviste los otros días después de la lesión? Y bueno, ¿cómo estás para el Clásico desde lo físico, por exclusivamente desde lo físico? Bueno, la verdad que el otro día entré y es difícil entrar al campo de juego cuando todo está en ritmo. Más con un equipo como Racing, que tiene un ritmo durante 80, 90 minutos muy alto. Entré a comerme la cancha, me caí, no tenía fuerza, no tenía oxígeno, no tenía nada. Pero bueno, tuve dos semanas de preparación física muy importante. Sumé muchas cosas, sumé muchos metros, mucha velocidad, me preparé bien en la fuerza. Pero bueno, tuve 5 o 10 minutos, creo, del partido donde estaba muy intenso. Y entrar desde el banco a algún partido tan intenso es difícil. Con la pelota me sentí bien y en lo físico como que nunca cambié el aire porque no tuve tanto tiempo. Así que me siento bien. Esta semana cumplí bien los entrenamientos, hice gimnasio, hice preparación física también. Hice con pelota, así que hasta ahora, hasta el día de hoy me siento bárbaro. Y bueno, ojalá que tenga la posibilidad de jugar y si no, sumar desde donde me toque. Es lo que tenemos que hacer cuando te toca jugar y cuando no. Walter, acá, Mariano Sanguinetti envió para Mundo Central. Te quería consultar cómo estás viviendo vos especialmente esta previa, teniendo en cuenta que hoy te toca ser el capitán de central. Imagino que para vos salido de las inferiores debe ser un plus muy grande. Sí, exactamente. La verdad que tengo el honor de llevar esa cinta después de tantos... Bueno, el último que fue el capitán de la leyenda, don Marco. Así que para mí es un honor. La trato de llevar con mucha responsabilidad, obviamente. Y nada, contento por eso también porque Carlos también me dio esa confianza. Obviamente que todo, la verdad que mis compañeros también me dan esa confianza. Así que por ese lado, muy contento. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes acá a tu derecha. Acá de frente. Bueno, por el estilo de juego de Newell's, porque Central está en desarrollo, tiene fecha a fecha creciendo como puede. Te quiero preguntar cuántas chances de que haya un partido de gol gana. Uy, qué pregunta difícil. Vos siempre preguntás preguntas difíciles. La verdad es que, como lo decíamos antes, es un partido aparte. No puede salir para cualquier lado el partido. Uno, los entrenadores pueden planificar un partido y a los cinco minutos del clásico se propone otro partido. Este es un partido aparte donde los dos nos vamos a matar, vamos a correr, vamos a meter. Como el clásico pasado, yo creo que los primeros 10, 15 minutos casi nos convierten y ahí se iba a poner un partido totalmente diferente al que fue. Empezó el segundo tiempo, a los cinco minutos metimos el gol nosotros. O sea, un clásico puede disparar para cualquier lado, aún así teniendo una planificación que seguramente los dos entrenadores planifican toda la semana, como decía él. Saben cómo nos pueden dañar, nosotros también sabemos cómo dañar a ellos, pero después puede salir otro tipo de partido. Lo único que el partido es matar o morir para los dos. Los dos vamos a entrar concentrados, metiendo, y bueno, el que se lleve el triunfo estará contento, el otro no. La pregunta para ambos, Pablo y Walter, ¿cómo te va? Quiero preguntarles, digo, creo que el clásico rosarino es el que más huellas deja, ¿no? Técnicos que renuncian, se van, los echan, se recuerdan mucho en el tiempo diferentes clásicos. ¿Qué sienten que pueden dejar mañana? ¿Sienten que es un clásico que puede dejar alguna huella para el que gana y también para el que pierde? Para el que se acabó. Y sí, la verdad que el que pierde, obviamente, no va a poder salir una semana, un mes, qué sé yo, más o menos. Y el que gana va a estar contento todo el año. Pero bueno, la verdad que vamos a entrar concentrados, matar o morir, como dijo Pablo, y nada. Que gane el que tenga que ganar, que gane el mejor, nada más. Yo creo que no es tan drástico, tampoco, como dije, matar o morir. Esto es algo, un dicho más futbolero. No deja de ser un juego, no deja de ser una competencia. Y tiene que ser lo más sana posible. El que gana está contento, el que pierde, a la casa. Sufrirá un poco más. Ojalá que la única huella que dejemos es que juguemos un buen partido los dos. Que demos un buen espectáculo. Y que afuera no pase nada. Porque siempre lo que opaca un evento tan hermoso como este, como un clásico para la ciudad, es la violencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es bajar un poco los decibeles y competir. Nosotros hoy estamos acá compartiendo una conferencia de prensa. Y el juego, vamos a estar compitiendo dentro de una cancha para ver quién es el mejor. No deja de ser un juego, una competencia. Que sea lo más sana posible. Y que afuera sea un folclore, como se decía antes. Ya creo que ahora ni folclore hay más violencia que una cargada. Entonces que sea como antes. Que uno gane, que se empate o que podamos perder. Pero que quede en una cargada, en un disfrute, en una tristeza. Pero bajar un poco porque esto no es matar o morir, como dije antes. Sino que es un evento en el cual la ciudad tiene que disfrutar. Pablo, Walter, buenas tardes para los dos. En la ciudad no se habla de otra cuestión que no sea el clásico. Fundamentalmente por esto que están marcando. Es una ciudad muy futbolera. ¿Cómo vivieron ustedes los días previos? ¿Cómo lo están viviendo? Si particularmente se topan con los hinchas. Pablo con los de Nubes y Walter con los de Central. Teniendo en cuenta si ustedes también se meten en ese microclima. ¿Lo viven también de esa manera como lo vive en día a día la gente? Me la deja a mí, ¿no? La gente misma te va llevando a la previa. Cuando nosotros hablamos de previa, es previa ya hace dos meses que vienen con el clásico, con el clásico. Y bueno, es hermoso, es lindo. Pero nosotros tenemos que mantener una calma y ir partido tras partido hasta que llegue la semana clásica. En esta semana se revoluciona todo más todavía en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza. Y es donde nosotros tenemos que bajar un poco, porque si no, somos humanos. Nos llevan hasta un lugar que no pensamos y nos ponemos ansiosos, nerviosos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar. Es entrenar bien, alimentarnos bien, descansar bien y llevar lo mejor posible al jueves. Pero esto se viene viviendo desde que empieza el torneo. Desde donde sale la fecha clásica, la sexta, la novena, ahí se empieza a vivir el clásico. Y cuando más se acerca, más se revoluciona. Pero bueno, nada, lo que decía antes, que salga un buen espectáculo y que se disfrute. Que la ciudad lo disfrute. También lo mismo, opino más o menos como Pablo, la verdad que sí. También nosotros, o yo personalmente, yo trato también de vivir el momento, de disfrutar también. Porque se trata de, el fútbol es lo más lindo que hay. No cualquiera tiene esta posibilidad. Entonces también agradecido por estar, por tener esta nueva oportunidad. Creo que he pasado por varios clubes y como acá, en esta ciudad, creo que no se vive. Es increíble. Entonces trato, obviamente que están los nervios, la ansiedad, todo, ¿no? Pero trato, por lo menos un momento, de disfrutarlo. Porque después vos no sabés. No sabés cuándo te va a volver a tocar o cuándo va a tener la posibilidad. Yo casi, bueno, ayer, por ejemplo, yo casi ya me estaba, por decirlo así, perdiendo el clásico. Y después, gracias a Dios, no pasó nada. Pero, y hoy estoy acá y también estoy disfrutando el momento. Porque, no sabés, ni siquiera si me lo perdía, ya tal vez no estaría acá. No veía nada de ustedes, el jueves menos, veía por la tribuna y no es lo mismo. Entonces, yo como jugador, yo personalmente, creo que también, ellos también, seguramente, mis compañeros también. En algún momento tienen que disfrutar. Así que yo, por el momento, lo disfruto y nada. Y obviamente que con trabajo, ¿no? Hacemos las últimas preguntas. Para Walter, quería preguntarte, porque hubo referentes que fueron importantes para ustedes en los últimos años de los clásicos. Ahora con Marco Rubén se fue el último de ellos. ¿Cómo manejan como plantel que esta camada de jugadores ya dejó el club? Y también, personalmente, ¿cómo manejás ser uno de los nuevos referentes y uno de los nuevos líderes antes de este partido? No, yo bien, obviamente. Como dijiste recién, la ida de Marco, obviamente que pegó un poco fuerte, ¿no? Por todo lo que significaba. Pero, pero bueno, nada, yo llevo la cinta hoy, me toca a mí, pero sabemos que todo el plantel, el equipo en sí, los once que entramos, cuando tengamos la posibilidad en la cancha, también son capitanes, también pueden hablar, decir cosas. No, porque yo llevo una cinta, voy a hacer más que el otro. Todos somos iguales, así que, nada, es como lo dije también anteriormente. Llevo una responsabilidad y me gusta, así que, nada, la llevo de la mejor manera. Para Pablo, le quería preguntar, ayer cuando llegó ingresando al campo de juego, llamó a toda su familia para que ingrese con usted, y después hasta se lo vio con una bandera. ¿Significa algo especial este banderazo con respecto a la anterior? Me querés retirar. Parte de lo que decía él, disfrutar. Tuve la posibilidad de que mis sobrinos, sobrinas, amiguitos de ellos puedan entrar al campo de juego y disfruten de, desde adentro del campo de juego, ver a la hinchada que ayer hizo un maravilloso recibimiento y hace ese famoso banderazo que nos da apoyo para la previa de los clásicos. Ayer, la verdad, lo disfruté mucho, me emocioné mucho. Dentro de poco puede ser el último, no sé si este o el otro, o el otro, pero estoy ahí. Entonces, parte de lo que decía él, disfrutar un poco, que estamos ahí desde el retiro. Entonces, que entre mi familia al campo de juego para mí fue maravilloso y que ellos disfruten un poco también de lo que uno ve desde adentro del campo de juego hacia afuera. Pablo, quería seguir por la línea que decía mi colega con respecto al banderazo, pero preguntarte si fue especial para usted, como plantel, al no tener la posibilidad de que pueda acompañarlo su público el jueves, si fue el motor de energía que capaz podían tener la cancha y no van a poder tenerlo. Y también, ¿qué pensás de esto? De que no pueda haber hinchas visitantes y que, como fue históricamente, no pueda estar su público acompañándolos. Esto de no poder tener hinchada visitante lo ganamos nosotros los hinchas, con lo que pasa afuera. Me ha tocado muchas veces ir a la cancha de central de visitante y lo he disfrutado de tal manera que hoy me duele mucho que la gente no pueda ir a disfrutarlo. Lo mismo la gente de central cuando tiene que ir a la cancha de nivel. Y con respecto al banderazo de ayer, la verdad que fue fantástico. Siempre es una energía plus que nos da la gente para ir a enfrentar este tipo de partidos, en el cual nos llena de energía y ver que ellos estén felices, porque nosotros tenemos un buen pasar en este torneo, la verdad que nos pone contentos que ellos nos transmitan tanta buena energía y tanta felicidad. Walter, para Radio del Plata Rosario, preguntarte, por un lado, cortito, si podés profundizar en esto que decías que ayer te sentiste prácticamente fuera del clásico, y también consultarte sobre tu nueva posición, por así decirlo, si más teniendo en cuenta que es un clásico, te habla la cuestión de cómo manejar esa posición. El otro día te tocó jugar con una amarilla desde muy temprano en cancha independiente, te puede pasar porque el roce está. ¿Cómo lo manejás a eso? No, tranquilo. Sí, la otra vez pasaba con independiente, sí, estuve al borde. Creo que en este caso los árbitros se portaban bien, pero bueno, tengo hoy la posibilidad. Y ayer sí, sentí una molestia del autor, y nada, pero acá estamos. Bueno, me había puesto un poco triste, la verdad, ayer, pero no la pasé bien, porque como dije recién, uno quiere estar siempre, más en estos partidos, y nada, que te pase justo ahora para un jugador es terrible, entonces, por eso, la verdad, la sufrí un poquito ahí. Así que, pero nada, gracias a Dios salió todo bien, vamos a estar, si cuenta Carlos conmigo, te doy a disposición, después él decidirá, pero nada, tanto de, también la confianza que él me da de jugar ese nuevo puesto, yo no, como dije también anteriormente, siempre aprendés, entonces, y para, yo también la verdad que vengo jugando, después de ese central, el 2017, bueno, va, 2015, 2016, jugaba en otra posición distinta, y después por otros clubes he pasado por otra, y por otra, y creo que va a ser un jugador, le hace más completo, así que estoy agradecido que me dé esta confianza a Carlos, en esta nueva posición, lo trato de hacer de la mejor manera, obviamente, le vuelvo a repetir, siempre hay algo para aprender, y nada, le meto a full todos los días, y más para mí, tanto para mí, como para ayudar a los compañeros, que es importante, así que la llevo de la mejor manera, ojalá que el jueves, me siga sintiendo así, o mejor todavía. Gracias a todos los colegas por acercarse, muchísimas gracias a Marisol Braco, y a todo el departamento de prensa de Central, a Juan Matos, y a todo el departamento de prensa de Newell's, sin ellos, no hubiera sido posible, armar esta conferencia de prensa, y obviamente, el agradecimiento especial para los capitanes, para Walter Montoya, y para Pablo Pérez, que se acercaron aquí hasta el Hotel Pulma, para esta conferencia. Como saben, como todos queremos, los clubes, la Liga Profesional, la AFA, el mundo del fútbol en general, desea que sea un clásico en paz, es lo que queremos todos, por eso, quiero invitarlos a los dos capitanes, si se pueden acercar, hasta aquí abajo, para poder darse un saludo, para que lo retraten las cámaras, las fotos, y que este sea el mensaje que queremos dar, que sea un clásico en paz. Aquí abajo, por favor, y muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.